Panamá, tres sílabas, un país y una palabra que asusta cuando va precedida de la preposición de y el adjetivo mal. Sobre todo a los productores de banano del suroeste, quienes hasta ahora están conociendo el verdadero significado de estas palabras en sus cultivos. Nos sentimos ya pues como muy atacados por dicha enfermedad y ya ustedes habrán escuchado de que es una enfermedad incombatible. Yo llegué a tener en la semana ventas de 6 toneladas de banano, en estos momentos estoy vendiendo 500 kilos, entonces hagamos cuentas. Esta enfermedad es causada por el hongo Fusarium oxisporum y es básicamente letal para las plantaciones de banano. Lo que hace es que mata la plantación y en el sitio no se puede volver a sembrar. Tenemos que cambiar la variedad o el clon y poner o un clon resistente o cambiarnos a plátano o cambiarnos a otro cultivo. Porque realmente, por lo menos lo que nos dice la historia es que ha sido arrasador. Para diezmar el creciente impacto de este mal, no hay nada más que hacer que ser rigurosos con las buenas prácticas agrícolas, donde la limpieza es clave. Lo que hay que hacer es evitar el tránsito de personas, herramientas, animales, semillas, suelo, material vegetal. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, hay un vivero y yo voy a asociar café con banano y la tierra donde yo voy a sembrar el café o las plántulas de café están infectadas, yo puedo llevar el Fusarium a mi finca. Sobre el tema del que, por cierto, el gobierno panameño se pronunció para que le fuera cambiado el nombre, se vienen haciendo campañas pedagógicas por parte de entidades como la Universidad de Antioquia y la Cooperativa Agromultiactiva San Bartolo. Es un objetivo de cimentación, ¿hacia qué? Hacia lograr que la universidad se sienta en la región. Esto es solamente un abre bocas a lo que es el mal de Panamá, pero realmente hay que enfocarlo y pensar muy seriamente para que los cultivos no se acaben. Se calcula que entre Andes, Jardín y Betania, por lo menos 60 fincas presentan síntomas de esta infección, cifra preocupante si se tiene en cuenta que hasta hace cinco años dicha enfermedad era inexistente en la zona.